Hola, bienvenidos a una clase más con la maestra María Orozco. Este curso está diseñado para todas aquellas personas que deseen aprender inglés. Este es el video 3 de Aprende Inglés Hablando, 3 de 3. En el video anterior aprendiste a escribir, pronunciar, leer y comprender las frases. En este video vas a comprobar lo que aprendiste en tu lección. En la pantalla van a aparecer las conversaciones en forma de cómics. Tú verás en las burbujitas lo que están diciendo los personajes en español. Y lo vas a decir pero en inglés, simulando ser tú. Después escucharás cómo se dice para que compruebes si lo dijiste bien. Puedes pausar el video para que te dé tiempo de pensar cómo lo dirías en inglés. En un segundo ejemplo agregue esta información para variarle un poquito, para que los anotes. También, si deseas aprender más profesiones, te invito a que veas mi video de ocupaciones. Y si todavía tienes problemas con el abecedario, tengo dos videos. El de las vocales y el de las consonantes. Ahora sí, comencemos. What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Excuse me, are you Lucia? No, I'm not. I'm Maria. That's Lucia. Where? Right over there. Right over there. Thank you. You're welcome. Hello, I'm Lucia Perez. Excuse me? Lucia Perez. How do you spell Perez? P-E-R-E-Z. Thanks. You're welcome. Cristina, this is Jeanette. Jeanette's my classmate. Hi, Jeanette. Hi, Cristina. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What do you do? I'm a lawyer. And you? I'm a hairdresser. Excuse me, are you Jorge? No, I'm not. I'm Roberto. That's Jorge. That's Jorge. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. You're welcome. Hello. I'm Gustavo Huerta. Excuse me? Gustavo Huerta. How do you spell Huerta? H-U-E-R-T-A Gracias Bienvenidos Cristina, esto es Jeanette. Jeanette es mi compañero. Hola, Jeanette. Hola, Cristina. Bienvenidos a ti. Nice to meet you, too. Ha llegado el final de este video. Si te gustó, por favor, dale like y compártelo con todas sus amistades. Que sepas que desean aprender inglés al igual que tú. Adiós, goodbye, hasta la próxima.